Hoy conoceremos el trabajo de la investigadora española Montserrat Arista, es bióloga y especialista en los sistemas de reproducción de las plantas. Su pasión por investigar las especies vegetales le llegó por contagio de uno de sus profesores de la carrera. Hoy pertenece al Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla y dirige el Servicio General de Investigación de Herbario de esta institución. Sus aportes han sido decisivos para proteger una especie amenazada y emblemática en Andalucía, el pinsapo. ¡Veamos! El desconocimiento hace que uno realmente no sepa la importancia que tiene la conservación de especies vegetales, que puede estar al mismo nivel, debe estar al mismo nivel que la conservación de especies animales. Hoy en la actualidad el manejo del hombre, que al fin y al cabo el cambio climático es consecuencia del manejo del hombre, pues está haciendo que muchas especies estén en retroceso, por supuesto. Yo hice mi tesis doctoral sobre el sistema reproductivo de pinsapo, que curiosamente es una especie emblemática, ahora lo era cuando yo comencé a estudiarla, en Andalucía sobre todo. No se tenía ninguna información sobre el sistema reproductivo, además de la descripción del ciclo reproductivo completo, nosotros encontramos factores reproductivos importantes que condicionaban la expansión de la especie. Algunos de nuestros resultados se han tenido en consideración a la hora de hacer, por ejemplo, reforestaciones. Ya la verdad es que me ha enganchado un profesor directamente, Salvador Talavera, está jubilado en la actualidad. Investigaba activamente en esos campos y era una persona muy apasionada y cuando nos dio clase, creo que no solo me enganchó a mí, sino que enganchó a muchas otras personas en este mundo. Pero la investigación tiene una parte muy bonita, que es la que tú creas o diseñas tus propios experimentos, te pones al día de los nuevos conocimientos que van saliendo, que llevo un poco el día a día de la investigación que se lleva aquí. Aquí están realizando investigación, varios grupos tienen proyectos en taxonomía vegetal y en filogenia y en evolución de caracteres florales. Por tanto, la información que se genera nunca está de más y en muchas ocasiones es fundamental para pasos posteriores.